No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La colonia donde vives hoy Se parece donde yo ahora vivo Y es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Y ando bien norteado chiquitita Y por ahí de aquí La colonia donde vives hoy Se parece donde yo ahora vivo Y es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Menor que ando bien 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 Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Menor que ando bien 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 Gracias.